Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Luis Luna de Sock Fluye, líderes en asesoría financiera. Y continuamos con esta serie de videos. Hoy en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema bastante recurrente para nosotros en esta oficina. Diferencias entre fobiste para todos y el fobiste tradicional. Durango suele ser una plaza en la que este producto se contrata con mucha regularidad y suelen haber muchas, muchas preguntas sobre qué conviene más. Entonces, para eso le he solicitado a Ángeles Luna que me ayude hoy a responderles algunas de las preguntas más comunes para ayudarles a tomar una mejor decisión. Bienvenida, Ángeles. Muchas gracias. Perfecto, pues vamos a comenzar. A ver, Ángeles, ayúdame a entender primero qué es el fobiste para todos. Ok, claro que sí, con mucho gusto. Mira, fobiste para todos es un producto, un esquema que tiene el fobiste para todos los acreditados para adquirir vivienda nueva usada. Y este producto se conforma de dos partes. Uno es el ahorro de la subcuenta y por el otro lado es el crédito que otorga el banco. ¿Quién otorga en sí? Me hablaste de un crédito por parte de un banco y la subcuenta de vivienda. Las reglas que definen este producto, ¿quién las pone? Sí, en parte el banco es el que propone ciertas reglas, pero es fobiste quien da una serie de beneficios importantes para que más derechohabientes accedan a este crédito. Entonces, ¿por qué fobiste lanza este producto en conjunto con la banca y no lo hace fobiste por sí solo? Son dos razones importantes. Creo que tiene que ver mucho con la capacidad del fondo para otorgar créditos, ya que ha aumentado la demanda de los acreditados para este tipo de créditos. Y otra de las razones que pienso yo que es una de las más importantes es que más acreditados están buscando créditos en pesos, de tal manera que buscan mensualidades fijas y el fobiste para todos sí da esta oportunidad. Excelente. En contraste entonces, ¿el crédito tradicional no tiene una mensualidad fija? No. El crédito tradicional es un crédito en UMAS, por lo cual derivado de estas UMAS pues puede hacer a largo plazo un pago muy alto. Ok. La UMA tiene un ajuste anual, ¿es correcto? Exacto. Cada año va a estar incrementando la UMA. Lo que el acreditado puede ser es que está pagando UMAS, finalmente se eleva el valor de la UMA y se incrementa en pesos su adeudo. Vamos a regresar entonces a Fumiste para Todos y coméntame, adicional al tema de la mensualidad en pesos, ¿qué otros beneficios consideras que tiene esta modalidad? Ok. Fíjate que sí tiene varios beneficios importantes, como te comenté, la mensualidad fija, el crédito en pesos, el descuento va a ser vía nómina, entonces ya no va a tener que recurrir a hacer sus pagos cada mes, cada quincena, el cliente directamente a su talón, el seguro de daños lo cubre Fumiste, entonces toda esta serie de beneficios hace que el costo anual total sea más bajo, de tal manera que este producto en sí, ahorita es el más bajo en el mercado nacional en México. ¿En Fumiste para Todos me van a prestar el mismo monto que yo podría obtener a través de un esquema tradicional? No necesariamente. Esta es una de las ventajas que tiene el Fumiste para Todos, ya que se va a poder agregar ingresos adicionales del mismo titular o bien ingresos de algún familiar directo. Y respecto del plazo, en Fumiste para Todos, ¿qué plazos están disponibles? Ok. Este es uno de los beneficios también importantes, ya que hay plazos de 5 hasta 25 años, de tal manera que termina el cliente pagando en un periodo de 14 años, esto por el beneficio de las aportaciones que da el patrón, que antes se iban a la hora de la subcuenta, ahorita se irían a abonar a capital, a diferencia del Fumiste tradicional, perdón, que es un crédito hasta 30 años. Ahorita, en una respuesta anterior mencionaste que se podrían tomar ingresos adicionales del mismo solicitante o de un familiar cercano. Háblame un poco más de esto, ¿cómo podría afectar en el monto que yo puedo obtener de crédito? Fíjate que es un beneficio muy importante, ya que el crédito tradicional está especificado ya el monto máximo que puede tener el titular o acreditado. Y en el del Fumiste para Todos, pues es la ventaja que podemos agregar los ingresos extras que pueda tener de él mismo o de su cónyuge o de algún familiar directo. A ver, vamos a ver, para plantear esto con mayor detenimiento, me gustaría ver algún ejemplo que pudieras rescatar como de la vida real. A ver, planteame alguna idea. Yo este esquema lo enfoco mucho a clientes de alto valor, especialmente, por ejemplo, médicos. Tuve unos clientes doctores, los ambos. Entonces, el titular por la mañana trabajaba en Secretaría de Salud y ahí tiene ya la cotización ante Fumiste. Y además, con su ingreso de la consulta privada que él tiene, pues alcanzamos una línea de crédito muy, muy amplia, agregando, te digo, los ingresos de su cónyuge. Entonces, sí fue muy satisfactorio cerrar un crédito de 5 millones, perdón, una casa de un valor de 5 millones. ¿Por qué? Porque se consideran los ingresos extras. Ok. Esos ingresos adicionales que mostró ese médico, ¿a través de qué medio lo pudo demostrar? Ok. Sí, a través de sus estados de cuenta, se hace un análisis, un promedio de 6 meses de estados de cuenta y con eso el banco justifica este ingreso y considera una línea de crédito amplia. Ok. Y en ese ejemplo que estás mencionando, entonces, el médico tenía su nombramiento en Secretaría de Salud. Exacto. Con eso jalaba los beneficios del producto. Adicional, tiene sus ingresos por consulta privada en estados de cuenta, pero adicional, su esposa también trabajaba. Exacto. Y también jaló beneficios de Foviste. ¿Eso es posible? Sí, sí es posible. Y lo más interesante y lo más padre de este beneficio es que la tasa se mantiene en el mismo costo que otorga el Foviste para todos. Entonces, llega a ser un producto muy barato en relación a esta tasa o a este costo anual total más bajo. A ver, eso me ayuda a definir una idea que ahorita entonces no me quedó clara. A ver. ¿El Foviste para todos pudiera ser más barato que un crédito que yo obtengo directamente con la banca? Sí, definitivamente este es un producto ahorita mucho más bajo por el costo anual total con todos los beneficios que esto conlleva. Entonces, finalmente, contra la banca, el bancario puro, pues sí, este Foviste para todos tiene muchísimos mejores beneficios. Bien, entonces ahí abre una oportunidad para todas las personas que cotizan para Foviste el que puedan obtener información de cómo les resultaría a ellos este esquema. Ahora, si yo ya fui beneficiario alguna vez de un financiamiento con Foviste, vamos a pensar de este mismo tipo o del tradicional y ahora ya lo terminé de pagar y ahora quiero un nuevo financiamiento, ¿lo puedo obtener en este esquema? Sí, sí se puede un segundo crédito con Foviste para todos. Incluso es más fácil, más rápido que un segundo crédito tradicional. Únicamente se ocupa la carta de autorización para el segundo crédito que la tramitan en la delegación del Foviste. Al principio mencionaste que este era un financiamiento para adquisición de vivienda nueva o usada. Es decir, ¿esto no aplica para construcción? No, no, el producto de Foviste para todos es único y exclusivamente para la adquisición de vivienda nueva usada. Ya si alguien interesado en un crédito de construcción, de compra de terreno, ya puedo yo atendernos, pero ya sería un producto ya diferente a este Foviste para todos. No se combina con ningún otro producto. Si yo soy derechohabiente de Foviste y esta información me resultó interesante, inclusive yo quisiera saber si soy candidato, ¿a dónde debo de acudir? ¿Qué debo de hacer? ¿Cuál es el proceso que debo de atender? Ok, pues yo les puedo atender con mucho gusto. Tengo una vasta experiencia en el Foviste para todos. Aquí es importante que el acreditado de Foviste conozca lo que es el producto, que tenga conocimiento de la diferencia contra el tradicional. Nos lleva una hora, hora y media dar esa información con documentación e información básica. Yo le puedo dar un análisis completo de su mensualidad, cómo quedan las condiciones, de tal manera que si hay algún enganche que se tenga que tener, esa información yo la proporciono, nada más cuestión de que me contacten. Perfecto. Vamos a dejar en este video los datos de contacto de Ángeles para que con gusto la puedan contactar y solicitar información. A ver, ahorita ahí que mencionaste esta última idea, me surgió una duda. El producto Foviste para todos, mencionamos al principio que se otorga en combinación con la banca. ¿Toda la banca lo tiene disponible? No, no, no. ¿Cuántas opciones tenemos? Ahorita nada más son tres opciones. Es HCBC, que es quien inició con este producto en el 2019 y luego está Escochaban y actualmente tenemos Habanorte que apenas comenzó. ¿Es lo mismo hacerlo con uno u otro banco? No, así hay ciertas diferencias. Ok, y ahí es donde realiza la importancia de haberlo a través de, mejor de con ustedes. Exacto. Sí, por la experiencia sí sería cuestión de detallar bien por tema de vivienda, por tema de crédito, con quién, con cuál banco elegiríamos. Perfecto. Entonces ahí queda también el comentario para que mejor vengan a través y con Ángeles puedan comparar las diferentes alternativas. Finalmente, y antes de que demos por concluido este video, coméntame, ¿todo este proceso de asesoría tiene algún costo para los derechohabientes? No, no tiene ningún costo. Acuérdense que todos los trámites con el Foviste son totalmente gratuitos. Entonces, el tener el conocimiento, saber todos los procesos, saber la vida del crédito no tiene ningún costo. De tal manera que yo les puedo asesorar con mucho gusto para tener esta información. Bien, excelente. Pues entonces ahí queda el dato para todos los derechohabientes de Foviste. Hay que no los sorprendan con cobros que no deben de realizarse por tema de estos servicios. Nosotros les agradecemos la atención que le dieron a este video y pues apreciaremos mucho que lo compartan, etiqueten a las personas que consideran les pueda ser útil y desde luego a ti Ángeles por compartirnos esta información. Gracias. Nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego.